La Biblia La historia de la Navidad Estamos en tiempos en que el rey Herodes reina en el país de los judíos. Allí vive un sacerdote que se llama Zacarías y su esposa se llama Isabel. Los dos ya son viejecitos. Viven tal como agrada a Dios. Son felices, pero no han visto realizado un gran deseo. No tienen hijos. Un día Zacarías va a la gran ciudad de Jerusalén. Allí está la casa de Dios, el templo. Solo los sacerdotes como Zacarías pueden entrar en lo más interior del templo. Dentro ruegan a Dios. Le dan gracias por las cosas buenas que hace por los hombres y mujeres y le piden ayuda para el pueblo. Hoy a Zacarías le toca prestar un servicio en el templo. Dentro del templo hay un altar. Cuando los sacerdotes oran, ponen brasas encendidas sobre el altar. Zacarías esparce granitos de valiosa resina sobre las brasas. De aquí sube un incienso perfumado hacia Dios. Zacarías levanta las manos al cielo y llora. De pronto todo se ilumina. Se aparece un ángel a Zacarías. No temas, Zacarías. Dios me envía a ti. Se cumplirá vuestro deseo. Tendréis un niño, un hijo. Lo llamarás Juan. Cuando sea mayor dirá a la gente, Estad preparados. Pronto llega Jesús, el Salvador de la humanidad. ¿Cómo me puedo creer esto? Isabel y yo somos demasiado viejos. Ya no podemos tener hijos. Dios me ha enviado a ti. Tengo que traerte esta buena noticia. Pero como no me has creído, desde ahora no podrás hablar hasta que el niño habrá nacido. Así te darás cuenta que Dios hace lo que dice. Afuera, en el patio del templo, mucha gente espera a Zacarías. Se preguntan por qué tarda tanto en salir. Zacarías quiere decir que el Señor os bendiga. Pero no le sale ninguna palabra. De hecho, no puede hablar, tal como el ángel le había dicho. Zacarías se vuelve a su casa donde le espera Isabel. Zacarías, ¿qué te pasa? Pero Zacarías no puede explicar a su mujer que le ha pasado. Por eso todo lo pone por escrito. En el templo, un ángel ha venido hacia mí. Me ha dicho, Dios nos regala un hijo. Lo tenemos que llamar Juan. He deseado tanto un hijo. Ahora Dios ha visto lo triste que estaba yo. Me ha vuelto a ser feliz. En otra ciudad del país de los judíos, en Nazaret, vive una mujer joven. Se llama María. Isabel es su prima. En el mismo pueblo vive José, el carpintero. María y José se aman. Quieren casarse pronto. También un ángel va a visitar a María. No tengas miedo, María. Dios quiere hacer algo grande contigo. Tendrás un hijo. Se llamará Jesús. Jesús es el Salvador que Dios envía a los hombres. Les mostrará el camino hacia Dios. Yo pertenezco a Dios. Estoy dispuesta. Que se haga tal como has dicho. Poco después, María se pone en camino para visitar a su prima Isabel. Cuando las dos se saludan, Isabel nota como su hijo salta de alegría en su vientre. Hoy es un día feliz, María. Dios te ha escogido. El hijo que tienes en tu vientre es el Salvador que Dios envía a los hombres. Yo quiero cantar a mi Dios y Señor por las maravillas que lo hacen en mí. Tan solo soy una mujer de Judá. Tan solo soy una mujer de Judá. Y apenas puedo creer en lo que pasa. Dios me ha mirado y bendecido hoy. Yo quiero cantar a mi Dios y Señor por las maravillas que lo hacen en mí. Yo quiero cantar a mi Dios y Señor por las maravillas que lo hacen en mí. María se queda tres meses en casa de Isabel. Después se vuelve a su casa. Y llega el momento. Isabel da luz a su hijo. También las vecinas se alegran. Visitan a Isabel y quieren ver al niño. ¿Cómo se llamará? Seguramente Zacarías, como su padre. No, Juan será su nombre. Los vecinos están admirados. Casi siempre el niño recibe el nombre de la familia. Pero nadie de la familia de Zacarías se llama Juan. Los vecinos preguntan a Zacarías cómo se llamará el niño. Zacarías todavía no puede hablar. Por eso escribe... Su nombre es Juan. Y en aquel momento recupera la voz. Hoy un ángel ha traído una noticia Cuando en el templo serví al altar Él dice que Dios ha pensado en mí Y así cumple con su promesa El niño que podremos acunar Será un profeta cuando crezca Preparará el camino al Salvador Que nos liberará de todo mal Hoy un ángel ha traído una noticia Cuando en el templo serví al altar Él dice que Dios ha pensado en mí Y así cumple con su promesa Por aquel tiempo el emperador de Roma Hace llegar una orden a todos los países de su reino El país de los judíos pertenecía al reino El emperador ordena Todas las personas de mi reino han de ser censadas Sus nombres serán escritos en listas Por eso que cada uno vaya a la ciudad Donde vivieron sus padres y abuelos María y José viven en Nazaret Pero la familia de José proviene de Belén Por esto tiene que ir a Belén con María Su hijo está a punto de nacer Belén está lleno de gente José busca alojamiento para los dos en un albergue Necesitamos una habitación para pasar la noche No me queda ninguna habitación para vosotros Excepto... El establo de allá arriba Allí podréis alojaros María y José pasan la noche en el establo Y aya María trae a su hijo al mundo En las cercanías hay pastores con sus rebaños en los campos Hacen guardia de noche vigilando sus ovejas De repente todo se llena de luz Un ángel se les acerca No temáis Os traigo una noticia alegre Hoy Dios ha enviado al Salvador que esperan los hombres Los ángeles... Ha nacido en Belén Allí le reconoceréis Encontraréis a un niño que acaba de nacer Está envuelto en pañales y acostado en un pesebre Amor y adiós en el cielo y paz Jesús ha nacido, Él es el Salvador Ven y te ven como albir a la tierra Enviado por su Padre a reinar Nos viene a traer la luz y la alegría Hoy nos regala a Sipo en Belén Esta noche santa Dios nos traerá la paz Jesús ha nacido, Él es el Salvador Los pastores quieren ver al niño del que les ha hablado el ángel Tan deprisa como pueden se van a Belén Llegan al establo Allí encuentran a María y José con el niño Los pastores Los pastores explican a María y a José que han visto un ángel Y lo que les ha dicho sobre el niño María escucha atenta y no olvida las palabras de los pastores Después se vuelven a guardar sus ovejas Alaban y dan gracias a Dios por todo lo que han oído y visto Pasó tal como el ángel les había contado En aquellos tiempos cuando Jesús nació en Belén En un país lejano de Oriente Viven unos hombres sabios y prudentes Cada noche observaban las estrellas También esta noche se encuentran juntos ¡Mirad! ¡Una nueva estrella! Sí, y parece que es más luminosa que todas las otras estrellas Esta estrella es una señal Ha nacido un rey en el país De los judíos Un rey más eminente que todos los demás reyes Aquellos sabios se ponen en camino hacia el país de los judíos Se dirigen a Jerusalén Allí está el palacio de Herodes Piensan, allí encontraremos al nuevo rey Los astrólogos entran en el palacio ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? ¿Qué rey? Una nueva estrella nos ha anunciado su nacimiento Herodes se asusta Piensa, aquí el rey soy yo y nadie más Llama a sus sabios Son hombres que conocen la Biblia a fondo ¿Dónde tiene que nacer este rey? ¿Dice la Biblia algo sobre esto? Pues sí La Biblia dice que en Belén nacerá un rey Es el salvador que Dios envía a los hombres Nadie será rey mientras yo tenga el poder Venga, id a Belén Cuando hayáis encontrado al niño, hacedmelo saber Yo también quiero ir y rendirle homenaje Pero era mentira Cuando encuentre al niño, lo haré matar Los astrólogos se ponen en camino hacia Belén La estrella que habían visto en su patria les guiaba delante de ellos La estrella se para sobre el establo Exactamente donde Jesús ha nacido Exactamente donde Jesús ha nacido Los astrólogos Los astrólogos le han traído regalos valiosos Oro, incienso y mirra Son regalos para un rey Durante la noche, Dios habla en un sueño a los astrólogos Les dice No volváis hacia el rey Herodes Si encuentra al niño, lo hará matar Los astrólogos no vuelven hacia Jerusalén Se vuelven a su país por otro camino Así, el niño Jesús está más seguro con sus padres ¡Hola! ¡Aguida, lenos la Biblia! Y cuéntanos historias de este gran libro Todos los niños se escuchan De cerca y lejos se escuchan Como Dios, hija, el mundo Y nos trajo su amor Dios envió a Jesús Para que fuera el salvador De todos ¡Hola! ¡Aguida, lenos la Biblia! Y cuéntanos historias de este gran libro Nos gusta mucho Escúchate y de la Biblia Aprender